Marino Vals Marino Vals Me sigues manteniendo en miedo Aunque decides otra vez Pero se acaban las salidas Y esto te empieza a gustar Con idioteces me agotas Hacerme más que nada Ahora que sí, esto es más grande De lo que te imaginas Migo es asomar Degas para casa No, 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 no Migo es asomar Maureã ¡Gracias! ¡Gracias!